El joven cantante sonorense de tan solo 23 años celebró su cumpleaños de una manera verdaderamente espectacular. La fiesta llamada NataFest 23 tuvo lugar en Hermosillo y estuvo repleta de lujo, música en vivo y una gran variedad de invitados especiales. A través de sus historias de Instagram, el mismísimo Nathaniel compartió numerosas fotografías y videos que daban un vistazo a la impresionante celebración. El evento se llevó a cabo en un salón de eventos exclusivo en la capital sonorense, donde cada detalle de la decoración derrochaba lujo y opulencia. Desde los elaborados arreglos florales hasta la iluminación cuidadosamente diseñada, todo estaba pensado para crear una atmósfera verdaderamente mágica. Pero el lujo no se limitó solo a la decoración, la lista de artistas invitados fue lo más impresionante. Grupos musicales reconocidos de la región como Grupo Máximo Grado, Herencia de Grandes, Tito Torbellino y Gavito Ballesteros se encargaron de poner el ritmo y el ambiente durante toda la noche. Montados en un gran escenario especialmente erejido para la ocasión, estos talentosos músicos hicieron que el público, incluyendo al propio Nathaniel, no parara de bailar y disfrutar. Y hablando del cumpleañero, Nathaniel Cano se encontraba en primera fila, celebrando y grabando el concierto con una sonrisa de oreja a oreja. Después de todo, era su noche. La celebración de sus 23 primaveras. Un momento especialmente emotivo llegó cuando su compadre, Gavito Ballesteros, entonó las mañanitas, siendo coreado por todos los presentes en un gesto conmovedor. Pero la fiesta no se limitó solo a los asistentes físicos. A través de su cuenta de TikTok, Nathaniel compartió los videos del Natafest 23, con sus más de 4 millones de seguidores en esa plataforma y en Instagram, donde acumula casi 10 millones de seguidores, los mensajes de felicitaciones y los comentarios sobre la excentricidad de la fiesta y el gran espectáculo no se hicieron esperar. Y es que Nathaniel Cano no es un cantante cualquiera. Con más de 23 millones de oyentes en Spotify, se ha convertido en uno de los máximos exponentes del género de tumbados a su corta edad. De hecho, en 2023 estuvo nominado a cuatro categorías de los premios Billboard, junto a su gran amigo y colega, él también artista peso pluma. Pero el éxito de Nathaniel no llegó de la noche a la mañana. Fue a los 17 años cuando lanzó su primer sencillo, el de los lentes Gucci, en 2018. Este fue el inicio de su creciente popularidad dentro del género regional mexicano, especialmente entre las nuevas generaciones. No obstante, no fue hasta 2020 cuando el hermosillense logró alcanzar popularidad a nivel internacional, gracias al álbum Corridos Tumbados Vol. 2. Desde entonces, Nathaniel ha ido de éxito en éxito, consolidándose como una de las voces más destacadas del género, y su celebración de cumpleaños fue un reflejo perfecto de su ascenso a la fama. Rodeado de amigos, familiares y colegas del medio artístico, Nathaniel Cano se entregó a una noche de lujos, música y derroche, una fiesta digna de un rey del regional mexicano. ¿Y tú qué opinas? Déjanos tu comentario y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales.